Buenos días, mi nombre es José Raúl Yaupari Pineda y me desempeño como coordinador académico de odontología comunitaria de la carrera de odontología. Para la Facultad de Ciencias de la Salud es importantísima la formación integral de nuestros estudiantes. Es en ese sentido que un grupo de alumnos de odontología inició sus actividades en las instituciones educativas de la zona en el año 2011, creándose en estas muchas necesidades de atención por lo cual fuimos invitando a las demás carreras. Se sumó el año 2013 la carrera de nutrición y dietética y con ella continuamos un trabajo que se desarrolló en Chilca y en otras instituciones de la zona. Posteriormente creándose más necesidades de tratamiento invitamos a la carrera de terapia física que se sumó a este esfuerzo desarrollado por la Facultad de Ciencias de la Salud. El modelo de aprendizaje de la Red Laureate para Ciencias de la Salud contempla entre otros la formación de equipos interprofesionales como una competencia de los profesionales de la salud. En la Facultad de Ciencias de la Salud de UPC venimos trabajando dos carreras como son nutrición y dietética y odontología uniendo esfuerzos para un trabajo conjunto en el marco de la competencia específica de práctica de salud pública en sus dos dimensiones diagnóstico e intervención. Es así que las estrategias de interdisciplinariedad que hemos venido implementando han ido variando desde el inicio en donde trabajamos en la sede de Chilca cada carrera haciendo actividades un tanto independientes. Hasta ahora que venimos trabajando en dos sedes simultáneamente dos equipos interprofesionales en actividades tanto de diagnóstico como de intervención básicamente en sesiones educativas a la población. Para este próximo semestre el reto debe ser más grande aún. Nos estamos planteando mejoras en la propuesta educativa, mejoras en la propuesta en términos de desarrollo de proyecto integral y sobre todo que los resultados de la intervención, donde el diagnóstico y la intervención nos lleven a la publicación de un artículo de investigación conjunta. En el Colegio José María Hergueras hemos participado tres carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud, la carrera de odontología, la carrera de decisión dietética y la carrera de terapia física, beneficiando así a más de 700 niños de nivel inicial. y primario. Para este tratamiento hemos dividido esto en dos etapas. La primera de diagnósticos, en la que cada carrera realizó diferentes evaluaciones para llegar a un diagnóstico diferencial y integral de cada carrera. La carrera de nutrición y dietética realizó mediciones antropométricas, clínicas y dietéticas. La carrera de odontología realizó una evaluación epidemiológica de salud oral. Y la carrera de terapia física realizó despistajes de pie plano, de postura y de un test de desarrollo psicomotor. En la segunda etapa de prevención y promoción de la salud, cada carrera vio por consiguiente desarrollar diferentes actividades según las necesidades de cada niño. Yo creo en lo personal de que esa experiencia ha sido muy enriquecedora y provechosa, ya que nunca antes habíamos trabajado de forma conjunta y así podemos llegar a tener más abordaje y más impacto en cada niño. Y así poder responder las dudas de los padres y los profesores en cuanto a salud de sus hijos. Espero que con esto y con todo el impacto que estamos logrando, se sigan sumando y así podamos dar más retos como Facultad de Ciencias de la Salud y seguir teniendo mayor impacto en la sociedad. Bueno, a nombre del equipo directivo de la institución José María Arguedas, les doy un agradecimiento a la Universidad UPC por el trabajo realizado en nuestra institución a beneficio de nuestros estudiantes y de la comunidad en su conjunto. Esperamos de que esta alianza que hemos establecido con ellos en el presente año se mantenga porque necesitamos realizar más de este tipo de trabajos que benefician no solamente a nuestros estudiantes, como ya les dije hace un momento, también a toda la comunidad y es parte del mejoramiento de la imagen que nosotros estamos realizando a partir del año 2015 hacia adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi nombre es Adriana Viñas y estudio nutrición y dietética. Y nosotros hemos trabajado en el Asentamiento Humano San Genaro y hemos beneficiado a alrededor de 400 personas. Primero, realizamos una etapa de diagnóstico junto con la carrera de odontología y nutrición. Los de nutrición empezamos con un diagnóstico bioquímico para descartar anemia, también un diagnóstico antropométrico que constaba de peso y talla y también una evaluación dietética. Los deodontos se encargaron de dar un diagnóstico de caries. Luego, en la intervención, iniciamos concesiones educativas conjuntamente y también talleres demostrativos. En esta parte, los de odontología también se encargaron de realizar actividades preventivas. Nosotros hemos sentido en esta experiencia del internado en comunidad, que es muy importante en las intervenciones educativas, pero pensamos que debemos llegar más allá de una intervención educativa, porque es muy difícil cambiar el pensamiento, las actitudes y los comportamientos de las personas. Y creo que para futuras promociones deberíamos encargarnos de hacer un proyecto más grande y que eso se siga continuando de promoción en promoción. Además, creo que para un futuro sería interesante que otras carreras se unan a esas intervenciones, como las carreras de terapia física y psicológica. Estamos en la institución educativa Capullitos de Jesús, en San Genaro, Chorrillos. Nosotros, desde un inicio del año, hemos recibido el apoyo de la Universidad UPC en la Facultad de Nutrición y Dietética. Nos han brindado este apoyo de charlas de capacitación a las docentes, a los padres de familia y el trabajo con los niños. Agradecemos este apoyo brindado, ya que la comunidad educativa se ha favorecido. Muchas gracias. Gracias. Hola, me llamo Irene, soy estudiante de la UPC de la carrera de odontología. En esta experiencia participamos los alumnos de terapia física, nutrición y dietética de odontología. Para mí ha sido muy gratificante ver cómo los alumnos de otras carreras nos apoyaron en esta linda experiencia. Primero invitamos a la carrera de nutrición y dietética, con la cual abordamos temas relacionados, hábitos alimenticios y higiene oral. Se realizó un diagnóstico epidemiológico en salud oral, con la finalidad de realizar una intervención preventiva en los niños. Esta intervención ayudó a más de 700 niños del nivel de primaria e inicial. Ha sido una experiencia llena de satisfacciones en la cual hemos impactado a muchos niños. Finalmente, quiero invitar a las demás carreras a que se unan en esta linda experiencia, la cual viene realizada odontología desde el año 2011.